Buenos días, gracias por la oportunidad. Pues mira, el tema de violencia en nuestro país está literalmente fuera de control, particularmente con niños y niñas, en lo que va de enero a septiembre, al 30 de septiembre, suman 796 niños, niñas y adolescentes asesinados, de los cuales 653 son varones, 143 mujeres. Los estados en orden de homicidios es Guanajuato, el estado de México, Chihuahua, Baja California, y Sonora tiene 15 casos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Estos 15 serían 11 varones y 4 mujeres. Ustedes han hecho un recuento de 8, lo que hay que tener presente es que no todos los casos aparecen en los medios, hay muchos, de manera importante a veces más de la mitad de ellos no son registrados en ningún medio de comunicación, lo cual habla todavía más de la desprotección y descuido que viven niños y niñas. Pero claramente esta cifra de 796 de enero al 30 de septiembre tendría que ser un escándalo nacional y lamentablemente no lo es. Y el caso de la familia de LeBarón, que nos vuelve a recordar... Perdón, estas cifras, a septiembre. A septiembre. Decía, el caso de la familia de LeBarón, que es muy crudo, nos muestra claramente el fracaso de la estrategia de seguridad, porque ya estos grupos criminales han perdido cualquier asomo de autorregulación, algún código de cuidado, y esto se da claramente por la impunidad de cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas de un hecho delictivo, solo tres de ellas alcanzan algún tipo de proceso, sentencia o algo cercano a la justicia. Es decir, hay 97% de probabilidad, solo diciendo de los delitos en carpetas de investigación, no la cifra negra, digamos, de aquello que no se denuncia. Y esto nos habla de que el Estado está enfrentando graves dificultades para proteger la vida, la integridad y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. En Sonora, como en todo el país, 8 de cada 10 familias ya no dejan salir a los niños y a las niñas a la calle por miedo a la inseguridad. Y no es paranoia, es real. Cada día asesinan a 3 y desaparecen a 4 en total impunidad. Terrible. A ver, todo esto es por la ola de violencia de México, ¿verdad? Los 796. Los 796. Exactamente. Estos son homicidios dolosos que forman parte de este impacto que tenemos por la estrategia de militarización y de guerra desde hace 13 años, como apuntabas hace un ratito. Y en Sonora 15, en verdad, terrible lo que ocurre. ¿Qué debiera de pasar? A ver, haciendo el paralelismo, ¿son más que el año pasado, son más que el sexenio pasado? ¿Cuál es el conteo? ¿Lo tenemos? Está creciendo. Digo, la diferencia porcentual sería, pasamos de, en 2000, por ejemplo, el año crítico, donde empezó a tener un salto impresionante, fue en 2012, en la administración de Peña Nieto. A partir de ahí, las desapariciones se multiplican 200%. Los homicidios van creciendo a una tasa de 10, 15%. Y eso ha llevado a que ahora tengamos esta cifra. Ya para la Organización Mundial de la Salud, lo que vive México es una epidemia de homicidios. Nuestras tasas de homicidios están por arriba de los 11 casos por cada 100.000 habitantes, que se considera ya, en términos de organismos internacionales, una alerta. Pero en nuestro país están viendo estadísticas propias o comparadas con un país en guerra. Qué, en verdad, delicado exactamente, con países en guerra, ¿no? A ese nivel o a ese comparativo podemos hacer. Compatimos terriblemente con Irak, en términos de la cantidad de muertos, a partir de escenarios similares, de confrontaciones armadas. Nuestro país no reconoce explícitamente una guerra, aunque en los hechos esto será, es decir, varios indicadores no lo dan, el presupuesto destinado al Ejército ha pasado en los últimos 20 años de 22.000 millones de pesos a casi 90.000 millones de pesos. Y, particularmente, con esta administración dio un salto mayor. En la administración de Peña Nieto se quedaron en cerca de los 60, 70.000 millones de pesos y estamos ahora casi arriba de los 90. lo cual, pues, da cuenta que se está invirtiendo más en una lógica de guerra, en una lógica armada y militar, y no en el desarrollo y, particularmente, la forma urgente que necesitamos de construir paz y recuperar las comunidades. Híjole, qué delicada información. Juan Martín Pérez, director de la Redim, de la Red de los Derechos por la Infancia. ¿Qué recomiendas a las autoridades locales? Porque también, a ver, el municipio le echa la culpa que no tiene la capacidad del Estado. El Estado, la federación, ¿no? Es decir, es una especie de también de tirarse la bolita entre autoridades. La verdad. Mira, parte de lo que necesitamos es como empezar a superar ideas erróneas. Una de ellas es pensar que el gobierno federal es más importante que los gobiernos estatales o los municipales. Nuestra normativa, nuestras leyes nacionales le dan el mismo valor a un presidente municipal de un municipio alejado que al presidente de la República o a la presidenta municipal de una comunidad en Chiapas. Pero estas formas políticas en las que nos hemos construido dan en la vida real un trato desigual y los municipios claramente están en desventaja, dependen de la valoración política de quien esté al frente y esas son cosas que tenemos que recuperar. Algo que tú planteabas y es clave es cómo recuperamos la ciudadanía y el trabajo desde las comunidades. No toda la gente tiene que organizarse en sociedades civiles o organizaciones, sino las comunidades que organizan la fiesta patronal, estos grupos de vecinos que recuperan un parque. Eso es lo que tenemos que recuperar porque es la única forma sostenible de que las cosas cambien. Bien, a ver, y para cruzar los números de Sonora, porque, bueno, son 16, me están pasando por acá, Luis Güero Nieves, me dice que el número anual de menores de edad que han sido víctimas de Sonora. A ver, ¿por qué solo hay 8? Bueno, o la autoridad no los reporta todo o nosotros nos quedamos cortos. Creo que puede haber varios factores. Uno, que si hicieron el recuento homenográfico, como expliqué, no se documentan todos. Segundo, tenemos un desfase en los datos. Una cosa es lo que se reporta por parte de las autoridades estatales, otro es lo que concentra la autoridad federal y después es consolidado por el EMEG. Estos datos se les conocen como dinámicos porque será hasta el año próximo, es decir, hasta 2020, que tendremos el dato consolidado. Y puede moverse uno, dos, tres casos, pero no de manera significativa. Uy, qué delicado, en verdad. 16, entonces, no son, imagínate, tú me dijiste 15, ahora ya son 16, según la... Hasta el 30 de septiembre, el dato oficial que tenemos disponible es 15. 15, por eso, el 30 de septiembre. Entonces, con esto de noviembre sería entonces 18. Posiblemente, no tengo el dato, o sea, nosotros no manejamos un número que no tengamos. Pero es la variación, por eso te digo, ahí está para, o sea, imagínate, mira, a ver, es importante lo que estás diciendo porque si la hoja aquí dice 16, 2019, según el Secretariado Ejecutivo, tú tienes 15 hasta el 30 de septiembre. Si serían 15 hasta el... Tomando en cuenta, por ejemplo, lo tuyo, si son 15, pues con los 3 de noviembre serían 18. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y faltaría octubre. Entonces, sí. Ah, exacto. Todavía más. Los números se van moviendo. Nos quedamos cortos, entonces, con la información. A ver, nosotros vamos a complementarla porque sí, era el recopilado periodístico, más aparte de las variables que dices tú. De todas maneras, por donde quiera que se le vea, está muy mal. Y son proyectos de futuro que son cortados. Así es. Y a nivel nacional son 796, de los cuales mujeres son 145. Exactamente. Y hombres, ¿cuántos? 653. 653. Se confirma otra vez. 653 y 143 mujeres hasta el 30 de septiembre de 2019. A 143. Bien. ¿El estado con mayor número de asesinatos de niños? Guanajuato con 98 casos. El estado de México con 87. Chihuahua con 60. 97 y 70, Chihuahua. Dios santo, en verdad. De homicidio. Chihuahua 60. De solo este año, ¿verdad? Exactamente. Enero a septiembre de 2019. Ay, ay, ay. Dios santo. Exactamente. Un estado de guerra lo que vive el país. Gracias, Juan Manuel. Te agradezco mucho. Muy buen día. Juan Martín. Cuídate mucho. Sí. El director de la Redin. Qué bárbaro, ¿verdad? Le recuerdo, suscribes al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde la mañana. Nuestro canal de YouTube. Y denle a activar la campanita. A ver, una buena noticia para cerrar la hora.